Equipo alfa, equipo alfa, el Pakoski está a 300 metros ¿Y tú y Jensi? Ahí voy, ahí voy A ver, están a 300 ¿El que es el Aka? No te veo Oh, ya te vi, ya te vi No mames, oh si estás a 290 Por aquí escucho un pinche dinosaurio Ay cabrón, casi me atraveso la pinche hiedra venenosa Verga, 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 tengo como 5 Ahí voy Me van a matar No disparan, ahí voy, ahí voy Ya me llevé uno, ya me llevé uno Ayúdame No, no, no puedo caminar recién No mames, son como 10 Ayúdenme Vienes a mí, cabrón, venes a mí, güey Está más lejos No sé, pues, quién está más cerca de ti No sé, no sé, pero ayúdenme, ayúdenme Son de los chiquititos, pero son como ratas, güey Y ya estoy bien cansado Corre, 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 corre Corre, corre, corre Puta madre, se me atravesó la puta ahí Puta madre, no puedo correr, güey Piedra venenosa Ya me llevé ¿Quién fue? Ya me llevé otro, ya me llevé otro Son como 10, cabrón Echa leche leche, cierro 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 Ayúdame, pate, ya me maté Ya me llevé otro, ya me llevé otro Ya me llevé otro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí mismo Su pinche madre, ya me llevé otro Anda, me paro, me paro Falta uno, falta una rata, aquí está, aquí está Por aquí, por aquí, ahí Madre Hijo de su pinche madre, déjame cura, déjame cura, déjame cura Es con el 4, ¿va? Sí, mano A la verga, ya no traigo para curarme, güey Yo tampoco ¿Fueron todos? Sí, ya no traigo, vale Saca el Pokédex y se registra todos ¿Dónde están los demás? Este, te marcan como el rojito, ¿no? Las flechas No, chinga, aquí hay otro No, mamá, me salieron como 10 ahí, güey Esa es su pinche madre 16 kilos pesaba, güey Sígueme, sígueme, para acá, para acá Espérate, espérate Estoy recolectando los de los estos, güeyes Sí, bueno Ay, hijos de su pinche madre Me quedo este pedo de la Pokédex, güey Sí, güey No, mamá, pero esas madres eran ratas, güey Sentí que iban a culear, salieron como 10 No, no, es que estaba en cabrón ¿A dónde vamos? No sé Vamos a buscar otra caja, porque ya tengo ahí Entonces vamos allá, hacia allá, hacia allá, para aquí Hacia el, hacia el gem, sí, estaban las cajas donde ganábamos los rifles, güey, bien, para acá ¿Qué mola? Ahí, a la hora Ah, estoy cerca Sí, no me dicen ni las veo, güey Ya la vi, ya la vi, ya la vi Trata de no correr, Jamesy Porque si no salgo el dinosaurio nos va a culiar Mejor hay que ir cargados de energía, güey Nomás Al pasito, güey Manteniendo bien Hijo de su pinche madre Los cojones Que te iban a matar Los cojones Es que no mames, se cansa el pinche mundo Y ya no puedes hacer nada, güey No Ahorita que me acordé, güey, deja pasar un pinche machete Al número 2, porque ya no sabía ni cuál lo traía, güey Porque está bien pendejo Eso sí Ahí está, me queda una sangre todavía, güey Vámonos Si el pinche tres cuernitos no nos salió otra vez, güey El pinche joto, nomás cuando nos vamos a armar nos sale Sí, güey Bueno, aquí está, no peco aquí Por aquí, más o menos Para acá, güey, para acá Allá adelante están, güey, las pinche ruinas No corras, no corras Nada, porque aquí siempre salen de arriba los güeyes Esa mamá nomás he llegado una vez aquí, digo siempre La puta caja Es un puto bug lo que se escucha ¿Qué te encontraste, güey? No va a ninguna puta caja Ahí está Ah, la otra está ahí adentro de la casita En las ruinas, en las ruinas Adentro Verga que sí, güey ¿Qué te encontraste, Paco? Tú, Genji Un pinche sombrero, Gilligan Ahí atraías uno, güey ¿Quién ocupa balas? Ah, el Paco skin necesita, güey Ah, pues para dejarlas 308 ¿Qué mon? 308 ¿Qué mon? 308 Pero esta madre me saca de onda ¿Qué es, güey? Lo que marca aquí el... Pues va a ser base nomás, así ya Ok, Dex ¿O será la de esta mamada? ¿La torre será? No, la chingadera esta No, esta no creo A ver, creo que sí es la pinche... La tableta, güey Se ve aquí, Gilligan Yo ocupo para curarme, güey Hay balas de... Ah, hay un revólver, güey Déjamelo llevo Yo no pude verla, güey Yo no pude verla, güey Porque el Paco se está apoderando de ella, güey Si, güey Y unos pinches guantes Ahí está ¿Qué? ¿Qué? Yo desapareció Te la llevaste toda, güey Vámonos, pues ¿Para dónde? ¿Para dónde, Gilligan? Si tú eres el... ¿Cuántas montañitas estás arriba, güey? A mí me sale que no hay nada, güey A mí me sale que no hay nada, güey La es la de UC environment ¿Es la de UC environment? La... La primera ¿Primera de...? No, 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 espérate, güey Ya me había salido, espérate Teclado Es la donde está lo de MISC Ahí que dice Use environment Environment O algo así Ok Ya, güey Por acá arriba, güey Y... A la verga Es lo mismo Vámonos, ahora sí ¿Para dónde vamos, Gilligan? Nosotros te... Te seguimos, te seguimos De frente, güey Vámonos, vámonos Esperanos, esperanos, cabrón Vámonos, vámonos Ahí vete, ahí vete, ahí vete Estamos de presa, güey Jeje, ahí la carnada, no Jejeje A puto Escuchalo Quiero con las ramas, güey Yo no escucho nada, güey Más que las pinches ramas que viene destrozando el pinche Pacoch que atrazo No ¿Qué significa esa pinche flechita, güey? Digo, interrogación Este, ¿en qué, güey? En el En el PokerX ¿Pero dónde te sale? En la mera esquina, güey, arriba de la pantalla ¿De interrogación o de admiración, güey? Esa madre Este, ¿qué hay algo cerca, güey? Es como Es como aprovecharte, ¿no? Como las ramas o el pinche este O las pisadas, güey Y ya le das al Al click izquierdo Y te sale este De qué dinosaurio es Y para dónde iba, güey Cuidado, cuidado Ya, ya, aquí, ya no Andan a la derecha Andan a la derecha Nos están cazando Nos están vigilando, güey Alguien nos vigila Ya lo vi, ya lo vi Viene viajando, viene viajando, viene viajando Es uno de los grandes Es uno de los grandes ¿Dónde está? Por acá, por acá, por acá Ya se murió, tranquilo No, mami, si tú crees que vamos a poder con el T-Rex Dale, vamos a sacar una foto, güey Pónganse ahí al lado Me lo chingué yo, güey Ahí, ahí, no se muevan, no se muevan Esperen, esperen, no se muevan, no se muevan Deja de siempre Por curarme, güey Así sí traigo Pinche foto chingona, güey ¿Cuántos puntos nos dio? Setecientos y pico Válgame, Dios ¿Yo también agarro puntos o es cada quien? No, todos, todos es el equipo, güey Hijo de su pinche madre, güey Y no le di ningún pinche disparo, güey Vámonos ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Quién anda hablando? Ojo, qué pedo este, güey Este Cuidado, hay uno a la derecha, hay uno a la derecha ¿Cómo los ves, güey? No los veo, los escucho, güey Aquí estoy usando la bocina de los audífonos de un lado nomás, güey No No, pues yo lo escuché por la derecha, güey Uy, escuché algo grande Ahí está uno, ahí está uno grande Ahí está uno, ahí está uno grande Yo lo vi, yo lo vi No lo vi La omega ¿Por qué dispara el pinche rifle, güey? Yo tengo bandera Quita esta puta bien, sí Ya se lo llevó a la bestia Se lo llevó a la bestia Hijo de su pinche madre No dispara si no apuntas No wey Ah el Jimsy se lo chingó wey Impactos El Pakowski le dio dos Yo le di uno y el Jimsy uno Esperate déjame saco el Ahora sí que déjame saco el revólver Porque en este ya no tengo balas ¿Y tres balas para el revólver? Ok Bueno, ¿Quieres ver cómo suena el revólver? Ahorita que nos encontramos Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí está, ahí está Son dos, ahí son dos Verga, finche, revólver, suena más chica Cuando venga Hacia ti wey, nomás hasta un lado No te vas ahí pinche Pinche dinosaurio puto Se fue el puto wey Gana, gana, gana Acá hay otro Frente ustedes, enfrente, enfrente Ya no tengo balas Me acerco, me acerco, me acerco, me acerco 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 Hijo de su fita, se va el marica Ah, no, ahí viene, ahí viene, ahí viene Otra vez Sin balas, sin balas wey Me llamé sin balas ¿Dónde está? Se fue wey, se fue Vamos a buscarlo wey No se puede, no se puede quedar vivo el puto Buscan los rastros de sangre wey Verga, se nos perdió el puto Hijo de su pinche madre Le sacó al parche No, pues ni modo wey Ya no tengo balas wey Tampoco wey Pues ni modo vamos allá Vámonos, sacan el machete wey Yo traigo flechas todavía A ver, vámonos Yo traigo, este, balas pero de escopeta wey Yo también wey Vámonos Avanten, yo voy enfrente wey Dale Oye, chicalaca, muertes confirmadas 5 ¿Cuántas dice que tengo yo? No sé, a ver Este, tú eres este, Pacoesky, muertes confirmadas 1 Ah, vale, claro Y tú, Pacoesky, muertes confirmadas 5 No, es que llémate un chino de ratitas wey Yo maté a este ratito o nomás le disparé A ver, párate Dice, muertes confirmadas 1 wey Ahí también para, un poco para la derecha Que van de frente Aquí hay wey, ya, de pinche dinosaurio Aguas con las ramas ¿Qué rama wey? Aquí vamos hacia la playa wey Aguanta, aguanta, aguanta Aquí, aquí fue por donde encontramos al Jensi hace rato, ¿no? Perdón, Simón Pero aquí no es playa wey Sí, hay que darle para arriba wey Hay que darle para arriba No, es que vamos al norte wey, por aquí Bueno, nosotros te seguimos wey, vamos a donde quieras Tú dale wey No, no quiero disfrutar Ahora sí, por aquí nos va a salir un pinche Un tres cuernos wey, sí Un crawler wey No, hay puros plumíperos wey por aquí Le acabas de preguntar a la Pokedex, a la caracola mágica Sí wey ¿Podemos ir por acá arriba o por acá, como quieran? Tú dale wey, nosotros te seguimos por donde tú quieras Nosotros te seguimos, tú dale Vámonos 80 kilómetros, vámonos 80 kilómetros por ahora te seguimos, vámonos Sí, te voy a cobrar como puto Échale wey Sí wey, se ve bien maricón con su... Con su Pokedex en la manta wey Aquí hay sangre wey Toma, por aquí han de haber corrado los putos esos Hay huellas Aquí hay unas huellas, pero estas wey son grandes wey ¿Qué onda, nos vamos por ahí o por el otro? Por acá, por acá wey Por acá, usted no le sé a que un parche ¿No traes un machete o qué? Sí wey, pero el machete vale verga Pues sí, pero... Es guate, es guate, el bando es guate Mira wey, mierda Se cagó el pinche, se cagó del susto y se fue wey Fíjate si te la puedes comer Piché buena y esto wey Dice que si la puedes usar de camuflaje, ¿no? Hay que ir a dar la vuelta wey Oiga, aquí vámonos derecho hacia allá Digo tú, Jamesy, y aquí hay una mochila o qué es esto Estas son piedras azules wey Aquí vamos derecho para allá wey Había una torre con unas cajas wey Allá arriba wey, ¿verdad, Pacosky? Que ya, 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 que ya, ya Un tres cuernos, un tres cuernos al fondo wey, no lo ven Hacia ahí arriba hay un árbol solo Al lado va un tres cuernos Al lado derecho Ah, ya lo vi No le van a hacer nada a tus pinches flechas wey No, no, se lo va a meter por el culo y no le van a hacer nada Vente, Jamesy, vamos a buscar aquellas cajas primero Va subiendo pinche tres puntos ese ¿Estás jugando, Jeko? ¿Estás jugando Daisy? ¿Dónde? ¿Dónde Daisy? Eh, si estoy jugando Daisy, no, no, no Es que escuché pinche zombie el Daisy Pinche estreñido wey Oh, sí Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene El puto dinosaurio, wey, ahí ya está parado Hijos de su puta madre, no traigo balas Miren por aquí, vienen por aquí A donde estoy viendo yo El pinche jensi ya está dando machetazos wey Vénganse, vénganse, déjenlo, déjenlo Creo que no vino, creo que no vino Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ah, viene, viene. No, no viene, no viene. Creo que se quedó. Creo que no nos vio porque ya hubiera llegado, güey. Vamos a seguir caminando como Michael Jackson. Joder, ya no estás. Me salió un logro, güey. Ya lo vas a chocar atrás, pendejo. Bueno, con nosotros, güey. ¿Lo dejemos o no lo dejamos? Eso no nos grandote, güey. A lo largo, güey. Oilo, oilo, oilo. Ahí son los tres cuernos, güey. Ahí está. Ahí está. Ahí están las torres, ahí están las torres, venganse, venganse. Toma los pinches pasotes, güey. ¿Qué pedo con ese corazón, güey? ¡Chinga, tu madre! Aquí, 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 escones aquí. Esta es la verga, y si de eso no nos vamos. Aquí está atrás de ti. Atrás de nosotros. ¡A la verga, güey! ¡No se muevan, no se muevan, no se muevan, no se muevan! ¡Chinga, tu madre, yo me voy, güey! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¿Y hasta dónde lo aventó, güey? Yo me voy a chocar al suelo. Yo me voy a chocar al suelo. ¡Échate, échate, échate! ¡Échate, pendejo, güey! ¿Sí lo habían visto con él? ¿Yo lo vi o todavía no? ¡No, güey! Yo no lo vi. ¡Ey, ya me echan el suelo, ya me echan el suelo! Yo también. ¡Hijo de su re pinche madre, güey! Y lo traíamos atrás, güey. ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, ganado! ¡Venga, pinche pedo, se me sacó, güey! ¿Ya se fue? No, güey, se escucha su pinche respiración. No, yo estoy aquí todavía. Yo estoy. ¡Hablan, güey! Aquí estoy, aquí estoy. Aparecí cerca, güey, ustedes. ¡Me vale, verga! Yo no me voy a mover. Ahí, ahí, ahí a tu derecha. Ahí hay uno chiquito, hay uno chiquito, hay uno chiquito. ¡Ahí hay unos chiquititos, güey! Ya, te van a ir a atacar, pinche Yemsi. El pinche grande está aquí al lado del puto árbol. A ver si se lo voy a ver, güey. ¡Ah, sí me va a salir! Me vio bien cagado como en tallencia de la chingada. Yo nada más vi cómo voló, güey. Cómo iba su nombre volando, pero no vi cuándo lo agarró, güey. ¡A la verga! ¿Dónde está, güey? No sé, escucha algo grande, güey. ¡A la verga! Pinche plumífero gigante. No, ya me van a la regata, güey. Ya vienen tres. ¿Dónde estás tú, Mecoski? Estoy atrás de ti, güey. ¡Ah, chingad! No te había visto, güey. Estás parado, cabrón. Ya me eché, ya me eché. Hay que correr hacia las casas. ¡Vámonos, vámonos! Hay que correr hacia las casas esas. Creo que este güey ya se fue. ¡Ayúdeme, ayúdeme! Vamos, ahí vamos, ahí vamos. Corle para allá, Mecoski. A ver qué encontramos ahí. Debe que este güey se pare. Ya me la va a matar. Dale, hay unas cajas aquí. Hay unas cajas aquí, güey. ¿Apareciste con tus cosas tú, Jensi, o no, güey? Aparecí en una cápsula. Sí, 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 pero yo pregunto que si con tus cosas, las balas que traías y eso, o en realidad si te las quitaron. Me las quitaron. Ah, pero me dieron una cosa, güey, bien rara. Es como un planetario, hay un planeta con un aro que está más al norte que nosotros. No sé qué sea. ¡Venga, ahí viene el grandote, ahí viene el grandote! ¿De dónde? Que no lo veo. Ahí va por ti, ahí va por ti. ¡Atrás de pista! ¿El grandote o este es grande? Ese, no parece el de él. No, el grandote, el grandote. ¡Vierga! Creo que se lo comió el grande. ¿Dónde estás tú? Ven, métete, métete, métete. Ahí está, ¿ya lo viste? No, ¿ya? Ahí está parado el puto. Pinche plumífero, hijo de su pinche madre. Está viendo las estrellas, güey. Ya lo vi. Pero el grandote, el que se les unan los pinches. El freno de motor nada más, güey. ¿Dónde está? No sé, güey. Ese güey no lo veo, güey. Ese güey creo que está aquí a la izquierda. Puta madre, ¿dónde están las cajas? Aquí, una está a la derecha y otra está a la izquierda. ¿Qué güey es que precisa que usted, güey? Sí, 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 güey, pero aquí tenemos... Este pinche pendejo que no se va, güey. Y es que el grande, ¿dónde está, güey? No lo veo, güey. No sé, no se ve. Pero le llevas para afuera. Pues, ¿qué hago? Me quedo ahí esperando a que me mate. ¿Nos lo chingamos a machetazos o qué? No mames. Si los otros, de por sí. Avísame si me ve, güey, ¿eh? Dale, dale. 400 metros. Encuéntrate una pinche arma, chingatelo, güey. ¿No me ha visto? No, no, no te ha visto. Sigue mirando solo hacia allá. Me encontré un escopeta, papá. Un corte, dale piso, güey. Córrele, porque nos va a corretir aquí. No, pero sí le puede hacer algo, güey, al T-Rex. No, pues lo puedes matar, güey, por pa' chingar, güey. ¿Quién viene acercándose? No sé. Yo no, pues yo, güey, pero a 300 metros. No, yo escucho el pad, güey. No, hay otro, güey. Hay otro, chingatelo aquí, güey. ¿Ya te vio? ¿Ya te vio? No, creo que vio al otro. Uy, ahí lo escucho de lejos. Deja, corres a la otra caja. No, güey, si yo voy pa' allá, ¿dónde estoy? Sí, qué miedo. Ok, traigo la escopeta, güey. Pero es que nomás me traigo dos tiros, güey. Deja, voy hacia la otra caja, espérate. Pero vete corriendo, güey, porque te van a matar, güey. ¿Crees que eres una puta lombriz gigante o qué, güey? Sí, güey. Allá está la caja derecho, güey. Deja, vente pa' acá. Ah, estos pinches pendejos que hacen ruido como el freno del motor. Mira, tienes que ir aquí derecho. Allá se ve la pinche caja al fondo, güey. Correle. Una, dos, ochenta. ¿Qué chingas? Este pendejo, levántate. Vamos, ochenta, 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 ochenta. ¿Qué hay aquí? Qué puta idea. Unos binoculares. Estoy cambiando, güey. Una mira de punto rojo, güey. Ferga, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Creo que no se meten a estas casitas, güey. Ah, no hay nada, cabrón. No, no hay nada. Un pinches pantalón blanco. ¿Qué pasa? No, yo ando bien camuflajeado, güey. Espérate, espérate. Y esa es para no sé qué, madre, bueno. Agarra todo para la verga. Ok, este... ¿Hay otra caja, güey? No. No, pero ¿qué es esa pinche torre que hay ahí, güey? El planetario ese es donde estamos nosotros, yo en sí. Timón, hay otro planetario más al norte, güey. Ok, voy a intentar matarlo, pinche... Allá, viene, ya viene por ahí al frente, viene por ahí al frente. Voy a intentar matarlo, güey, pon tu trucha, ¿eh? Sí, no. A ver si lo mato de un puto tiro y dónde se fue el gigante, güey, que no lo vi. ¿El tiranosaurio? Sí. Va acá, voy a intentar matarlo. Tienes que haber quedado ahí en el bosque, güey. Allá derecha. ¿Quién se van a tener quedarme, güey? Viene, 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 viene. Yo lo escucho, güey. ¿Quién viene, cabrón? El tío Rex. El plummy, pero ahí está, güey, guíralo. Mátale, mátale, mátale Pues déjame acerco Arr Que se ponen rudos los dinosaurios Si wey Ya aparece la luz Se fue el puto wey, le saco el parche Ya lo voy a abrir Ah no, ahí viene No, no, ese wey está ahí parado wey No, 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 no Entendelo, entendelo, ahorita le meto un pinche escopetazo Quítate de enfrente cabrón Quítate de en medio, quítate de en medio Viene para acá cabrón Ya le saco el parche el wey Erga wey, que pasó? Que nos estén alejando cabrones Quítate de en medio Que pasó de que wey Se ve como se vieron a los... a los asos bien cabrón Yo no vi Viene el pinche de la... Bueno, tiene que ser la luna u otro planeta Oh, es que ahí está la pinche de la yedra wey Ya, pues con razón ¿Estás empezando a cocinar este wey? Que no te pegues a las hierbas wey Que no te pegues a las hierbas wey Que no te pegues a las hierbas wey No, que la fe Déjame eche un pinche spray Le sacaron al pinche parche los putos Si me salgo y regreso wey Es que como que hubo un fallo Te queda quieto de la cámara Ah, pícale al X Oh, gracias Ya llega el planetario wey Pues aquí estamos Y no hay arma ni nada? No wey, ya agarre yo la escopeta Vamonos ¿Cuándo le quieres dar? El T-Rex estaba por allá atrás wey Se vi bien cagado con matar el Yenzy Jajajajajajajajaj Vamos pa'l norte wey Pues vamos, te seguimos Porque yo no se pa' donde es Si yo no lo habia visto hasta que voltee y lo vi ahi paradito Yo le dije a la... volteen a la verga, ahi esta wey Que apa? A vos hago la hiedra Hay unas cajas Páganlo a la puerta de alla Vale Ahi hay una caja wey Si grabaste esa madre wey? Si wey Si ando grabando todavia Ah si grabaste cuando andamos gritando? Si Bien puto el vato Y tu estoy corriendo con pendejos a todos lados Y dices, danse la vuelta a la verga y esta atras Y el pinche Jensis saca sus consejos de Jurassic Park No te muevas Si mon wey que es lo que dicen wey que los pinche tiranoceros son ciegos wey Ya ves que no Esta caja es mia wey yo ocupo armas Ya nada mas vi como saliste volando wey tu pinche nombre por alla abajo wey Oh hay otra caja wey Oh aqui hay otra caja wey Mas adelante Simon chequeate primero esta wey Cojoino Ahi esta Wey No vale wey, me tomo Pinche T-Rex, entonces te sale de repente wey Que ya lo habíamos escuchado, pero como que él nos vio primera Yo pensé que se iba a comer a los chiquitos Pues a nosotros, a nosotros somos los chiquitos No, es que nos venían siguiendo los plumíferos primero wey No mames, pues para donde van wey A la otra caja Si wey, venimos al ataque de un T-Rex, ¿se quedó yendo con el Jem? Si wey Si wey Jajaja Las leches wey Ay chamele, yo traigo el arco Ahí están wey ¿Vamos a seguir leando para allá arriba o que? ¿Para donde? De frente, de frente Aquí no se ve ni madre wey Oye, ¿qué es eso que se ve a la derecha? ¿Es un T-Rex, Cuernos? Si ¿Es una torre esta wey? Yo veo una torre al fondo No, 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 bueno al fondo hay como un castillo, ¿no? No sé que sea como una fortaleza pues wey, pero aquí a la derecha hay un T-Rex, Cuernos ¿Le damos mis madre o qué? Vamos a quejarle, ¿qué tal, pobre? Si, porque no traigo ni con que de Jajaja Si, pues esa madre es como... Como una fortaleza, ¿no wey? A lo bueno que aquí no te mueres de hambre wey Imagínate, ya hubiéramos despedazado un Velociraptor Jajaja La madre es que ellos tienen un chingo de hambre wey La madre es que ellos tienen un chingo de hambre wey Ah chica Ahí está mamada ¿Estás bien calaca? ¿Qué pedo allá? Ah no ¿Es la torre no o la derecha? No, miré a la derecha wey y vi como que se estuviera quemando Ay pendejo No vi las pinche hiedra wey ¿Cuánto era la derecha wey? ¿Ya vieron el planeta ese? Si wey se ve bien machín Que así se vieran los peces de la tierra wey Pero en día chocaran wey Ah pinche hiedra Yo también pasé por ahí Que hermoso wey se ve esa tierra A ver ese pinche planeta se ve chingón wey A ver ese cuenta wey Espérenme culeros Voy caminando wey Pinches dinosauros No nos van a esperar cabrón Mira, mira, una caja Aquí va a haber algunos wey ¿Si ya escucharon? Hay tres cajas, yo no he escuchado a nadie Los pinches frenos de motor Los pinches frenos de motor No, esos son pinches frenos de De tambor wey De bicicleta no? Ya escuchanos, ya escuchanos a la derecha Puta madre, están a la derecha estos cabrones Y estos wey si se camuflajean bien chingón Con la noche y las ramas Ya esta amaneciendo, no? Que verdad Oh, acá es donde nos mataron Donde nos mataron hace rato, wey Es donde nos dieron piso hace rato, no? Si, wey Pendejo lo que te estoy diciendo Es donde nos dieron piso hace rato, no? Estos mismos wey se han de ser los que nos chingaron, wey Ah, pues si ¿Y ese ruido, wey? No se, no se, pero se escucho muy machín Está atrás de ti, está atrás de ti, está atrás de ti Aire, aire, aire Aire Pinche mirazo, wey Míralo, míralo, míralo Ya se me acabaron las balas, chaval Tengo dos balas nada más Si me lo mato No le di, wey Ah, que sea la verga Quien es miro Ya lo maté, pinche flechazo, wey 3 cajas hay aquí, wey Espérense, no se muevan por la foto Si, me moví a la verga A pinche AMC le vale madre, wey Luego luego quiere chingarse todo, wey Jejeje Dale pinche Pacochi Que si no nos van a llevar la bestia ¿Dónde están las cajas, wey? No se mueve Por favor, por favor, no nos van a llevar la bestia No se mueve No se mueve la bestia wey no hay nada más no hay otra caja por acá wey voy a tratar aquí nada está muy abajo muchas flechitas lo mejor que nada voy a ver el volcán no estoy poniendo mi gorrita de camuflajeo mis pantalones también cuando está el volcán ahí hay otra caja wey me marca por aquí wey pero más para allá wey no no la otra caja está muy allá abajo ¿dónde está el volcán? ¿dónde está? esa madre que está ahí un mochado wey ¿oh sí? ya voy a la caja de allá abajo voy a ver qué hay no wey está muy abajo esa mierda wey muy lejos aguas 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 en ese pinche lago como se ve azul la azul creo que la caja está ahí abajo está muy abajo wey pero necesitamos balas wey ¿bajamos o no bajamos? y es que no wey ¿vos nos encontramos ahorita? vámonos pues sigue el dando para arriba o no voy a bajar estaoca adivinada ¡chaca! te da que me sigue ya por favor Se ve chingo en el planeta, oye Planeta del planeta se ve chingo en el planeta Gíralo Por qué lado del volcán subimos Por la derecha A la verga papá, si yo vengo atrás de ti Ay no, era mi sombra, güey El Paco es que se murió, güey El Paco es que se murió, míralo, míralo, míralo Esto puñeta el vato, revisa sus cosas A pinche puñeta, está armado hasta los dientes Con mi pedo, yo creo que hasta aquí le voy a dejar, güey En la muerte del Paco es que le dé un flechazo, güey La verga se desapareció Aquí apareció cerca, aquí apareció cerca Corle Paco es que por tus cosas